Buenas noches señora, buenas noches señora Hasta la vista Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias Hasta la vista Para mi no hay fronteras y mis sitios cualquiera Hasta la vista Buenas noches señora, recuerdos a su señor Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo Con mi guitarra cuesta sin una historia que contar Soy una cor que vuela, que bebe en los arroyos Es fuerte y poderoso sin un sitio donde estar Voy sembrando ilusiones, despertando emociones Que están dormidas Es el suelo mi lecho, es el cielo mi techo Y las estrellas No me importa el futuro, repartiendo saludo Voy por la vida Buenas noches señora Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo Con mi guitarra cuesta sin una historia que contar Soy un halcón que vuela, que bebe en los arroyos Es fuerte y poderoso sin un sitio donde estar Voy sembrando ilusiones, despertando emociones Que están dormidas Es el suelo mi lecho, es el cielo mi techo Y las estrellas No me importa el futuro, repartiendo saludo Voy por la vida Buenas noches señora Recuerdos a su señor Yo soy un vagabundo Que rueda por el mundo Con mi guitarra cuesta sin una historia que contar Soy un halcón que vuela, que bebe en los arroyos Es fuerte y poderoso sin un sitio donde estar Me importa el futuro, repartiendo saludo Gracias.